En esta sección vamos a describir la estructura cuaternaria de las proteínas. Vamos a describir a modo de ejemplo de estructura cuaternaria y su relación con la función la unión reversible del oxígeno a la hemoglobina y a la mioglobina. La primera, la hemoglobina, presenta estructura cuaternaria y la segunda, la mioglobina, solo terciaria. De este modo comprenderemos también la unión reversible de un ligando a una proteína. Las fuerzas que mantienen a la estructura cuaternaria son las mismas que la terciaria. Las ventajas que aporta la estructura cuaternaria son, por una parte, la interacción entre subunidades puede producir cambios en la actividad. Las subunidades diferentes pueden llevar funciones separadas, aunque relacionadas, subunidades reguladoras y catalíticas, por ejemplo. Por último, la asociación de enzimas en una ruta permite la transferencia afectiva de intermedios entre los enzimas. La desoxihemoglobina es una proteína que tiene cuatro subunidades, dos de ellas son de tipo alfa con 141 aminoácidos y dos son de tipo beta con 146 aminoácidos. Y en conjunto tiene un peso molecular de 64,5 kilodaltos. Estamos viendo la estructura cuaternaria de la desoxihemoglobina en la que vemos las cuatro subunidades, una en color gris, otra en color rojo, una en azul claro y otra en azul oscuro. En un modelo en el que vemos las hélices alfa que constituyen cada una de las subunidades y cómo se conectan estas hélices alfa por una cadena de aminoácidos sin una estructura definida. Las estructuras de los dos tipos de subunidades son muy similares entre sí y son similares a su vez a la cadena que forma la mioglobina. Por último, hay que destacar que cada una de las cuatro subunidades de la hemoglobina tiene un grupo hemo y en cada uno de esos grupos hemo se puede unir una molécula de oxígeno. Por último, remarcar que estamos hablando de desoxihemoglobina, es decir, la hemoglobina sin oxígeno unido a ella. En esta imagen estamos viendo a la desoxihemoglobina utilizando un modelo de esferas en la que se observa su esfericidad con un diámetro de 5,5 nanómetros y la exposición que los grupos hemo tienen en cada una de las subunidades para permitir la unión del oxígeno a el hierro que contienen los grupos hemo. Estamos viendo una micrografía de barrido de los eritrocitos normales en la que observamos que presentan formas bicóncavas, son esféricos con un ahondamiento en el centro. Estas estructuras están cargadas, todas ellas, de moléculas de hemoglobina y su función va a ser el transporte del oxígeno. Se caracterizan porque no tienen núcleo, ni mitocondrias, ni retículos endoplásmicos, ni otros orgánulos. En esta micrografía electrónica estamos observando los eritrocitos falciformes. Observemos que la estructura de este eritrocito no se parece en nada a las imágenes que veíamos anteriormente que eran muy similares a esta que estamos marcando en este momento. Son más frágiles y su ruptura provoca la anemia. Aquí tenemos representadas las cuatro subunidades de la hemoglobina A, la hemoglobina normal, y aquí la hemoglobina de tipo S, que es la hemoglobina que encontramos en los glóbulos rojos de tipo falciforme. Como vemos, la estructura de las subunidades beta ha cambiado porque aquí aparece un extremo que tiene una naturaleza hidrofóbica y ello ha sido debido al cambio de un aminoácido glutámico por una varina. Recordemos que el aminoácido glutámico tiene una carga negativa en su cadena lateral, mientras que la varina es un aminoácido con una cadena de tipo hidrofóbico. Y esta hidrofobicidad en este extremo, en contacto con el medio acuoso que rodea a la molécula de hemoglobina, va a tener unas consecuencias que veremos a continuación. En la anemia falciforme, el cambio en las cadenas beta de un glutámico por una varina provoca un punto de contacto hidrofóbico en la posición 6 de la cadena, que se sitúa en la parte exterior, creando un punto de contacto que tiene unas características de tipo adhesivo. Este cambio provoca que las moléculas de hemoglobina, que aquí vemos, se vayan asociando entre sí formando estas largas fibras y se produzcan agregados fibrosos que provocan el cambio de forma y, finalmente, la ruptura del eritrocito. Estas uniones entre las moléculas de hemoglobina se llevan a cabo para proteger el residuo hidrofóbico que aparece en el exterior. De esta manera, se agregan, forman fibras y las fibras rompen las estructuras del glóbulo rojo originando como consecuencia de esto la anemia. El grupo hemo está presente en la mioglobina y en la hemoglobina. El hemo es un anillo orgánico complejo denominado protoporfirina 9 la cual se le une un átomo de hierro en su estado cerroso, es decir, con dos cargas positivas. Las protoporfirinas, de las cuales la protoporfirina 9 es un ejemplo, consiste en cuatro anillos de tipo pirrólico, como estoy aquí marcando en este momento, unidos por puentes meteno, que son estas estructuras, con las sustituciones que corresponden en cada una de estas X, que son distintas cadenas, como veremos después en su estructura. Aquí nuevamente vemos el anillo de protoporfirina, los cuatro anillos pirrólicos, unidos por los puentes meteno, que estamos marcando, forman un anillo que permite al hierro anclarse en su interior y coordinarse con enlaces con los cuatro nitrógenos de los anillos tetrapirrólicos. Las otras dos puntos de unión del átomo de hierro serán una posición para unirse a la histidina y quedar ligado a la subunidad proteica y la otra posición para ligar el oxígeno. Y aquí tenemos los sustituyentes, las cadenas X, que comentábamos en la diapositiva anterior, para el caso del grupo Emo, son estas cadenas que estamos señalando, las que definen su estructura como tal. Y aquí, a la derecha, tenemos la imagen del grupo Emo, con el átomo de hierro en el centro, los cuatro nitrógenos con los que se coordina, los oxígenos correspondientes a estos grupos ácidos, los tenemos aquí en la parte superior, y observamos que toda esta estructura tiene naturaleza de un plano. Aquí tenemos una visión del plano del anillo tetrapirrólico, en el cual el hierro ocupa la parte central, está unido a los cuatro nitrógenos, cada uno de ellos estaría en uno de estos vértices, y de los dos enlaces que le quedan, uno está aquí en esta posición dispuesto a unir el oxígeno, y el otro está ligado a una histidina para quedar unida a la cadena polipertínica. Aquí tenemos una vista lateral del grupo Emo. Se muestran los dos enlaces de coordinación perpendiculares. Uno de ellos está disponible para la unión de oxígeno, y el otro se encuentra unido a una cadena del aminoácido histidina, una cadena lateral de este aminoácido. Los otros cuatro enlaces están en el plano de este anillo, que están unidos a los cuatro anillos pirrólicos, como ya venimos comentando. Ahora vamos a hablar de la estructura de la mioglobina. Recordemos que la mioglobina es una única cadena polipertínica, tiene estructura terciaria, pero no tiene estructura cuaternaria. Bien, observamos en este modelo que la mioglobina está compuesta por una única cadena polipeptídica que tiene 16,7 kilodaltons de peso molecular. Está formada por 153 aminoácidos, de los cuales 78% se encuentran en el hice alfa. Tiene un total de ocho segmentos de alfa hélice. Los segmentos de alfa hélice son más o menos largos, aquí los estamos marcando, vienen nombrados por una única letra y tienen mayor o menor longitud, como observamos. Estas hélices alfa se encuentran unidos por cadena polipeptídica sin estructura definida y cada una de estas cadenas polipeptídicas, como vemos, viene marcada por dos letras. EF significa que está uniendo las hélices alfa E y la F. ¿De acuerdo? Bueno, pues recordemos que la mioglobina solo tiene estructura terciaria. Y bien, aquí vemos nuevamente al anillo hemo con capacidad para unir oxígeno, su átomo de hierro, que se encuentra unido a los cuatro nitrógenos de los anillos pirrólicos y a la histidina de la subunidad F. Y está en una disposición para unir el oxígeno y almacenarlo. Mientras que la hemoglobina va a unir el oxígeno para transportarlo. Recordemos, mioglobina almacena temporalmente oxígeno, hemoglobina transporta el oxígeno. En esta representación gráfica estamos viendo la unión del oxígeno a la molécula de mioglobina. Es la cinética de unión de oxígeno a mioglobina. En el eje X estamos representando la presión parcial de oxígeno. Recordemos que como el oxígeno es un gas, su concentración se mide en presiones parciales de oxígeno. Y vemos que conforme va aumentando la presión parcial de oxígeno, la mioglobina va uniendo oxígeno, siguiendo esta trayectoria de una hipérbola rectangular. En la que vemos que, a partir de un punto, la mioglobina se satura y por más que aumentemos la concentración de oxígeno en el medio, es decir, por más que aumentemos la presión parcial de oxígeno, la mioglobina ya no une más oxígeno. Aquí, en esta posición, lo que nos indica es que la mitad de las moléculas de mioglobina se encuentran ocupadas por oxígeno. Y eso sucede a una presión parcial de oxígeno que vamos a llamar la P50. Es decir, P50 es una presión parcial de oxígeno a la cual la mitad de las moléculas de mioglobina presentes se encuentran con oxígeno unido. Vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo la unión reversible de oxígeno a la mioglobina. Para ello, debemos saber que la mioglobina que tiene el oxígeno unido se puede disociar en mioglobina libre más oxígeno libre. Y esta reacción, tal como está esquita, es una reacción de disociación y, por tanto, vamos a hablar de una constante de disociación. La constante de este equilibrio de disociación es igual a la concentración de mioglobina por la concentración de oxígeno dividido por la concentración de la mioglobina que tiene oxígeno unido. La concentración de oxígeno la podemos reemplazar por la presión parcial de oxígeno. Por tanto, la ecuación nos quedaría como concentración de mioglobina por presión parcial de oxígeno partido por la concentración de mioglobina que tiene oxígeno unido. Si de aquí despejamos del denominador la concentración de mioglobina con oxígeno veremos que es igual a la concentración de mioglobina por la presión parcial de oxígeno partido por la constante de disociación. Ahora vamos a definir la fracción de saturación. La fracción de saturación y es igual a la concentración de mioglobina que tiene unido oxígeno dividido por la concentración de mioglobina total. La mioglobina total es la mioglobina que tiene unido oxígeno más la mioglobina que se encuentra libre. Bien, si operamos con esta ecuación llevándonos el denominador a la izquierda de la igualdad multiplicando por y y luego reemplazando llegamos a esta expresión en la que nos dice que la fracción de saturación y es igual a la presión parcial de oxígeno partido por la presión parcial de oxígeno más la constante de disociación. Veamos qué sucede cuando la presión parcial de oxígeno es grande. Bien, si la presión parcial de oxígeno es muy grande en esta ecuación de la fracción de saturación en el denominador como está sumando con la Kd podríamos eliminar la Kd y esta ecuación no variaría porque la presión parcial de oxígeno es muy grande haciendo esta aproximación eliminando la Kd en estas condiciones la fracción de saturación valdría la unidad es decir todas las moléculas de mioglobina se encontrarían con oxígeno unido y qué pasaría cuando la presión parcial de oxígeno sea igual a la Kd pues si la presión parcial de oxígeno es igual a la constante de disociación pues entonces esta fracción si lo sustituimos vale 0,5 es decir que en la ecuación que nosotros tenemos en la figura que tenemos de la hipérbola rectangular esta expresión se ajusta perfectamente a lo que estábamos viendo que era una curva en la que a altas concentraciones de oxígeno se encontraba saturada la mioglobina bien pues si partimos de esta ecuación la tenemos aquí abajo es la misma y operamos con ella podremos reemplazar a la constante de disociación por la P50 porque hemos dicho que la P50 es aquella concentración de oxígeno a la cual se encuentran ocupadas la mitad de moléculas de mioglobina bien definitivamente llegamos a ver que la fracción de saturación depende de la presión parcial de oxígeno y de la P50 operamos en esta en esta ecuación y llegamos a esta otra en la que vemos que la fracción de saturación partido por 1 menos i es igual a la presión parcial de oxígeno partido por P50 el paso de aquí a aquí simplemente tenemos que multiplicar la i por el denominador y luego redistribuir los miembros a los lados de la igualdad ahora si aplicamos logaritmos a esta ecuación tendremos logaritmo de i partido por 1 menos i es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador menos el logaritmo de la P50 y esta expresión es la expresión de una línea recta aquí estamos viendo el gráfico de Hill para la unión del oxígeno a la mioglobina y a la hemoglobina vemos en trazo azul la unión a la mioglobina tenemos aquí en el eje x el logaritmo de la presión parcial de oxígeno y aquí la fracción de saturación y estamos representando el logaritmo de y es decir la fracción de saturación frente a la presión parcial de oxígeno y vemos que la mioglobina tiene se representa en una línea recta y tiene un coeficiente de Hill igual a 1 es decir una pendiente igual a 1 sin embargo ya estamos adelantando lo que sucede con la hemoglobina la hemoglobina que es una proteína que también une oxígeno pero que en lugar de tener estructura terciaria tiene estructura cuaternaria resulta que cuando hacemos la misma aproximación vemos que el trazo no se puede ajustar a una línea recta y tiene una representación de tipo sigmoidea es decir una representación en forma de S aquí en esta representación estamos viendo de otra manera la unión sigmoidea de oxígeno a la hemoglobina vemos que el oxígeno a bajas concentraciones de oxígeno se une con una pendiente pequeña y a partir de un determinado valor de concentración de oxígeno la pendiente cambia aumenta rápidamente para después conforme vamos aumentando la presión parcial de oxígeno saturarse y no admitir más unión de oxígeno sin embargo cuando comparamos esta curva que es la unión del oxígeno a la hemoglobina con lo que sucede con la mioglobina vemos que la mioglobina tiene un gráfico que es claramente diferente es una hipérbola de tipo rectangular y sin embargo la hemoglobina tiene una representación de una curva de tipo sigmoideo bien ahora deberemos ser capaces de explicar por qué esta proteína la hemoglobina que tiene estructura cuaternaria tiene cuatro subunidades con un grupo hemo unido a cada uno de ellas responde de una manera diferente a cómo lo hace el oxígeno cuando se une a la mioglobina que sólo tiene estructura terciaria bien pues para eso estudiemos la unión reversible del oxígeno a la hemoglobina bien en este caso partimos de la hemoglobina que tiene unido cuatro oxígenos un oxígeno en cada una de las subunidades y se disocia en la molécula de hemoglobina más cuatro moléculas de oxígeno la constante de disociación para este proceso que acabamos de ver sería igual a la concentración de hemoglobina por la concentración de oxígeno elevado a la cuatro porque hay cuatro moléculas de oxígeno partido por la concentración de hemoglobina con oxígeno unido por el mismo razonamiento que antes llegaríamos a esta ecuación donde la fracción de saturación y viene representado por la presión parcial de oxígeno elevado a cuatro dividido por la presión parcial de oxígeno elevado a cuatro más la p 50 elevado a cuatro es decir esto podemos simplificarlo operando con estos términos por la fracción de saturación y dividido por uno menos y es igual a la presión parcial de oxígeno partido por la p 50 elevado a n y ahora veremos por qué elevamos a n y no elevamos a cuatro como es lo que cabría esperar y es que esta n es el coeficiente de hill recordemos que cuando estábamos hablando de la mioglobina n valía uno y esta ecuación era y partido por uno menos y es igual a la presión parcial de oxígeno dividido por p 50 y eso cuando aplicamos logaritmo nos da una línea recta pero bien aquí en este caso como esta ecuación no se puede ajustar a una hipérbola rectangular y esta ecuación tampoco es una línea recta y hay que elevarlo a cuatro vamos a elevarlo a n y después explicaremos por qué ponemos n y no cuatro bien apliquemos ahora logaritmos y tendremos logaritmo de y partido por uno menos y es igual a n por el logaritmo de la presión parcial de oxígeno menos n por el logaritmo de la presión 50 bueno ahora veamos qué pasa pues si n es igual a uno entonces no existe cooperatividad y si no existe cooperatividad estamos ante la unión del oxígeno a la mioglobina es decir a una representación de una línea recta donde no existe cooperatividad ahora bien si n es mayor que uno nos indica que existe una unión cooperativa en la unión de oxígeno por tanto qué es lo que pasa en esta ecuación por qué aquí tenemos que poner n y no ponemos cuatro bien porque hemos hecho una consideración que no era correcta y es que la molécula de hemoglobina con cuatro oxígenos se disocia completamente en hemoglobina y cuatro moléculas de oxígeno en un único paso y esto no sucede igual que las cuatro oxígenos no se unen simultáneamente tampoco se disocian simultáneamente es decir primero se disociará uno una subunidad después las otras dos y por último el cuarto la cuarta molécula de oxígeno se hace de manera escalonada en cuatro equilibrios diferentes y no en un único equilibrio como aquí hemos supuesto bien por esta razón el gráfico de la unión del oxígeno a la hemoglobina es una curva de tipo sigmoideo y no una línea recta bien y aquí estamos viendo de nuevo la representación del de Gil para la unión de oxígeno a mioglobina y hemoglobina en este caso hablemos de la hemoglobina ¿qué es lo que sucede? que a bajas concentraciones de oxígeno la hemoglobina se une con una pendiente cuando la concentración aumenta un poco su pendiente también aumenta y con ello se facilita la unión de oxígeno y finalmente cuando ya están unidos tres oxígenos el cuarto oxígeno que se une ya no se observa el efecto facilitador es decir tenemos que imaginar la molécula de hemoglobina con cuatro puntos diferentes para unir oxígeno a concentraciones bajas de oxígeno solo se ocupa una de las cuatro subunidades pero al ocuparse esa subunidad resulta que se produce un cambio de conformación que se transmite a las otras subunidades contiguas de modo tal que en esas subunidades contiguas cuando la concentración de oxígeno aumenta ya se encuentran las subunidades en una disposición para captar el oxígeno con mucha afinidad por eso la pendiente aumenta pero cuando ya se encuentra oxígeno unido a tres subunidades la cuarta como ese efecto no se puede transmitir a las sucesivas nuevamente vuelve a la situación inicial por eso vemos que la pendiente para las primeras subunidades es paralela a la pendiente de la mioglobina las subunidades dos y tres cuando unen oxígeno su pendiente es mucho mayor y finalmente vuelve a la unidad por eso cuando estábamos viendo la ecuación deduciendo la unión de oxígeno a la hemoglobina hemos elevado al exponente n porque en realidad deberíamos haber elevado al exponente cuatro pero claro las cuatro moléculas no se separan simultáneamente de la hemoglobina en este caso la hemoglobina tiene un coeficiente de gil un nh de tres un coeficiente intermedio no llega a ser cuatro pero como es mayor que la unidad decimos que la unión del oxígeno a la hemoglobina es cooperativa porque la unión de las moléculas repito de oxígeno a bajas concentraciones facilita la unión de las moléculas de oxígeno que vengan a ocupar las subunidades número dos y número tres cuando la concentración de oxígeno en el medio aumente estamos viendo el anillo hemo en color rojo con el átomo de hierro en el centro y se encuentra unido una molécula de oxígeno rodean al grupo hemo la valina de la hélice alfa once la histidina a la cual está unido a su cadena lateral de la hélice alfa F8 a la fenilalanina de la unión entre las hélices alfa C y D y por último vemos la formación de un puente de hidrógeno para estabilizar el oxígeno en la histidina de la hélice alfa H7 que en concreto está en la posición 64 de esa hélice pues bien este puente de hidrógeno que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno de la histidina es posible gracias a una rotación de la cadena lateral de la histidina y con ello este anillo para permitir la formación del puente de hidrógeno la estructura de la subunidad beta de la hemoglobina aquí a la derecha como vemos es muy parecida a la estructura de la mioglobina y recordemos que las funciones de ambas proteínas son muy diferentes mientras la hemoglobina transporta oxígeno la mioglobina lo va a almacenar temporalmente esta similitud es tal que si suprimimos los títulos de aquí abajo se hace difícil la comparación entre las dos estructuras de estas proteínas la estructura cuaternaria de la hemoglobina revela fuertes interacciones entre subunidades diferentes aquí las vemos en estos círculos donde residen estas interacciones fuertes la interfase entre la subunidad alfa 1 y la B1 es decir en esta región y lo mismo en la alfa 2 beta 2 implica a más de 30 residuos de aminoácidos y es lo suficientemente fuerte como para mantener unidas a ambas subunidades cuando se hace un tratamiento con urea en el que el tetrámero se convierte en dos dímeros alfa beta es decir separamos estas dos subunidades esto es lo que se pretende con el tratamiento con urea la interacción entre alfa 1 beta 2 es decir esta interacción en esta parte de aquí y alfa 2 con beta 1 implica a 19 aminoácidos cuando se produce la unión del oxígeno la interacción dominante alfa 1 beta 1 y alfa 2 beta 2 se modifican un poco lo que más se afectan son la alfa 2 beta 1 alfa 2 beta 1 y alfa 1 beta 2 en la que se produce rotura de varios pares iónicos en resumen la unión del oxígeno a la hemoglobina va a producir un cambio en su estructura que va a afectar a las interacciones entre las subunidades alfa 2 beta 1 y alfa 1 beta 2 es decir estas dos regiones en el estado T de la desoximoglobina es decir en el estado de baja afinidad por el oxígeno recordemos que estamos aquí hablando de desoxihemoglobina es decir no tiene oxígeno unido pues bien en este estado de tenso o de baja afinidad la desoxihemoglobina está estabilizada por el par iónico entre la histidina de la posición HC3 que aquí tenemos a la derecha con el aspártico de FG1 de la unión entre las hélices F y G1 en la subunidad beta en color azul es decir la histidina con este aspártico están formando como aquí se ve en trazo discontinuo un par iónico par iónico por las cargas de diferentes signos la histidina tiene recordemos carga positiva en su cadena lateral mientras que el aspártico tiene carga negativa el par iónico entre la alisina de la hélice alfa C5 aquí destacada con la histidina del tramo HC3 la unión entre las cadenas alfa H y la C bien pues esta histidina HC3 como vemos también está formando un par iónico con la alisina de esta hélice alfa es decir estas son las interacciones predominantes par iónico histidina aspártico e interacción lisina C5 con la histidina de la unión entre las hénices alfa H y C en la transición del estado T relajado es decir el paso de estado relajado a un estado de mayor afinidad por el oxígeno lo que sucede es que el oxígeno se une a las dos formas es decir a la forma T y a la R pero lo hace con mayor afinidad en la conformación R es decir la de alta afinidad por la unión del oxígeno la unión de oxígeno estabiliza el estado R en ausencia de oxígeno el estado que más predomina es el T es decir en ausencia de oxígeno estamos en esta situación la unión de una molécula de oxígeno a una de estas cuatro subunidades le va a producir un cambio conformacional y va a hacer que se transmita a las subunidades contiguas y esta estructura que estaba en estado T se convierte en estado R y es en este estado R donde se encuentran las otras tres subunidades que aún no han unido oxígeno en un estado de mayor afinidad es decir la unión del oxígeno a una unidad de la hemoglobina en el estado T desencadena un cambio conformacional hacia el estado R o de alta afinidad la transición del estado T al R produce cambios observables como la disminución del espacio entre las cuatro subunidades observemos que aquí este espacio es mucho mayor que en esta otra subunidad cuando están ya todas las subunidades en estado R al mismo tiempo la histidina Hc3 de la subunidad beta que estaba formando ese par iónico ahora aparece aquí en el centro mientras estaba inicialmente en esta posición es decir que el paso de T a R esa transición produce unos cambios observables como la disminución de este volumen y también la ruptura de este par porque la histidina Hc3 aparece en el estado relajado en esta posición interior en el entorno del grupo HEMO se producen cambios conformacionales como consecuencia de la unión al oxígeno ahora tenemos que observar esta situación en el estado T estado tenso donde nos encuentra unido el oxígeno a la hemoglobina y en el que observamos que el plano del anillo HEMO está ligeramente curvado hacia la izquierda hacia el lugar donde se va a unir el oxígeno bien esto sucede en el estado T cuando el oxígeno se une en el estado T al grupo HEMO a través del hierro lo primero que observamos es que el anillo HEMO se vuelve plano aquí tenemos una ligera curvatura aquí con el oxígeno unido está plano y este movimiento del anillo HEMO hace que la hélice F se gire ligeramente hacia la izquierda en comparación con el estado T y al mismo tiempo ese giro de la hélice alfa F produce cambios en la balina del tramo FG5 la leucina del tramo FG3 y la leucina F4 esto lo observamos comparando las posiciones de la balina tal como está aquí vemos que está cambiada con respecto a la posición inicial en el estado tenso lo mismo le sucede a esta leucina está ligeramente cambiada su posición y aquí se observa mejor la leucina F4 está también cambiada todos estos cambios han sido producidos por la unión del oxígeno al hierro y como consecuencia de perder la curvatura que inicialmente tenía el anillo en el estado T vamos a ver ahora cómo se une el oxígeno a la hemoglobina y vamos a ver la curva de unión de tipo sigmoidea como consecuencia de esa unión recordemos que la curva sigmoidea para la hemoglobina es esta que estoy marcando ahora mientras que para la mioglobina era una hipérbola rectangular que estoy señalizando ahora vemos claramente que los comportamientos de la mioglobina y de la hemoglobina son totalmente diferentes en esta región tenemos la presión parcial del oxígeno es decir la concentración de oxígeno en los pulmones y lo que observamos es que la hemoglobina a esta presión parcial se encuentra saturada con oxígeno esto quiere decir que los glóbulos rojos conforme pasan por el pulmón en el proceso de la respiración se van a saturar todas sus moléculas de hemoglobina con oxígeno y a medida que salen del corazón los glóbulos rojos van viajando hacia los diferentes venas y finalmente capilares y lo que sucede en ese viaje es que la presión parcial de oxígeno se va va disminuyendo hasta esta otra región en color azul que es la presión parcial de oxígeno en los tejidos es decir este cambio que vemos aquí esta disminución se corresponde con una disminución en la presión parcial de oxígeno hasta llegar al valor de 4 que es la presión parcial de oxígeno en los tejidos y que es lo que está sucediendo pues que el oxígeno que es transportado por la hemoglobina se va liberando a medida que baja la presión parcial de oxígeno y es la mioglobina quien a esa presión parcial de oxígeno se encuentra saturada es decir el oxígeno va a pasar de la mioglobina perdón de la hemoglobina a la mioglobina que va a estar saturada a esa presión parcial bien finalmente la sangre vuelve a retornar nuevamente a los pulmones y es en los pulmones donde se va a volver a saturar y en este ciclo se produce el transporte y liberación y de nuevo vuelta a su saturación vemos que el sistema está muy bien regulado porque en la medida que el oxígeno de la hemoglobina es liberado es la mioglobina quien lo capta como vemos en este rango de presiones parciales de oxígeno entre 4 y 12 la mioglobina se encuentra siempre saturada por oxígeno es decir tiene una alta afinidad mientras que la hemoglobina en este rango va perdiendo afinidad y esta pérdida de afinidad es lo que le permite liberar oxígeno que será captado por la mioglobina y almacenado bien esto es posible porque la mioglobina tiene una única cadena polipeptídica tiene estructura terciaria y alta afinidad por el oxígeno y la hemoglobina tiene estructura cuaternaria tiene 4 subunidades asociadas formando una estructura de orden superior y vemos que la afinidad por el oxígeno es muy alta en la hemoglobina porque cuando está en el pulmón la unión de una molécula de oxígeno a una de las 4 subunidades le provoca un cambio conformacional que se transmite a las subunidades contigua pasando estas hasta un estado relajado mostrando una alta afinidad para unir el oxígeno y la medida que los glóbulos rojos van viajando hacia los capilares esta presión parcial va disminuyendo y el oxígeno va siendo liberado es decir hasta que llega a esta otra región es decir mediante estos cambios de conformación la hemoglobina es capaz de tener el oxígeno unido con alta afinidad y con menor afinidad hasta llegar a este punto para permitir su liberación esta curva de tipo sismoideo se llama sismoideo porque nos recuerda a la letra S nos demuestra que tiene un estado de baja afinidad a presiones parciales que se correspondería si hiciéramos una extrapolación con esta curva mientras que a partir de unas concentraciones un poco más altas se produce un cambio de pendiente brusco aumentando la afinidad por el oxígeno hasta llegar a un punto en el que se encuentra saturada este efecto lo vamos a llamar efecto homotrópico porque es un efecto que hace el propio oxígeno cuando se une a una subunidad provocando un cambio conformacional en este tipo de modificaciones también hay otros tipos de efectos que son los heterotrópicos cuando estos efectos en la unión del ligando se provocan por una molécula diferente al oxígeno pero no es el caso de la hemoglobina de esto de la regulación alostérica hablaremos también cuando estemos hablando de enzimas alostéricos y veremos que los enzimas alostéricos presentan dos tipos de efectos uno homotrópicos que es una regulación por los cambios de concentración de sustrato y también otro tipo de efecto que son los heterotrópicos cuando una molécula diferente al sustrato también es capaz de modificar la afinidad del enzima por su propio sustrato existen dos modelos para la interconversión de formas activas e inactivas de proteínas con unión cooperativa ligando el modelo concertado también llamado de monod weyman y changé en el que la transición del estado t al r es simultáneo en todas las subunidades en ausencia de ligando existe un equilibrio entre las formas t y r la unión de la primera molécula de ligando provoca el cambio pudiendo hacerlo por unión a la t o a la r aquí estamos viendo el modelo de monod weyman y changé el modelo de todo o nada también como se llama porque la unión de una molécula de ligando a una de estas subunidades que se encuentran en un equilibrio inicial provoca el cambio de la estructura de toda la proteína de esta posición a esta otra aquí lo que nos indica es que el estado inicial es cuando todas las subunidades no tienen ligando el estado final es cuando todas las subunidades tienen unidos ligando y el trayecto puede ir a través de esta ruta que estamos marcando de esta otra de esta otra o finalmente de esta otra ¿cómo podemos saber cuál es la la vía que sigue? pues deberemos conocer las constantes de cada uno de estos procesos todas estas flechas llevan asociada una constante de velocidad en el proceso y serán ellas las que nos indiquen cuál va a ser la trayectoria final el modelo que tenemos a la derecha de la imagen es el modelo secuencial o también modelo de Cosland en él la unión de ligando puede inducir un cambio de conformación sólo en la subunidad a la que se une este cambio producido en una subunidad se transmite a la contigua haciendo que la segunda molécula pueda hacerlo con más facilidad que lo hizo la primera bien aquí este modelo al no producirse todos los cambios en la estructura simultáneamente como en el modelo anterior vemos que la unión de ligando cambia la estructura de la subunidad a la que se une pero no las contiguas entonces este modelo aparentemente es mucho más complejo porque los cambios se van produciendo subunidad a subunidad y las posibles rutas para pasar de esta subunidad donde están esta proteína con cuatro subunidades en baja afinidad a esta otra con las cuatro subunidades con el ligando unido puede seguir rutas diferentes como cualquiera de estas que estoy marcando ¿cómo podemos saber en la realidad cuál es la ruta que sigue una determinada proteína que tiene una unión cooperativa por ligando según el modelo de COSLA pues calculando las constantes de velocidad de estos procesos para saber cuál es la ruta que sigue la proteína por último recordad que todo esto que ahora estamos solviendo para la hemoglobina y su cooperatividad en la unión de oxígeno lo veremos también para los enzimas alostéricos que presenten cooperatividad para la unión del sustrato en la unión de oxígeno y su cooperatividad para la unión de oxígeno